Ahora vamos a calcular la presión. Paso el volumen a dividir y por solo comodidad mando la R al principio. Ahora, tengo que asegurarme que la temperatura esté en Kelvin o si no, esto no funciona. 138 más 273 y omito el coma 15 porque no es significativo. La respuesta es 411 Kelvin. Hecho esto, reemplazamos el valor de la constante de los gases ideales, la cantidad de sustancia, la temperatura absoluta y el volumen. En este caso, las unidades de volumen no se cancelan, pero puedo reemplazar mili por una potencia base 10 que es 10 a la menos 3. Ahora sí se cancelan las unidades de volumen. Entonces voy a tener litro que multiplica, litro que divide, mol que divide, mol que multiplica, Kelvin que divide, Kelvin que multiplica, se cancelan. La única unidad que queda es atmósfera, unidad de presión. Justo la variable que pretendemos calcular. Y operamos los valores 0.082 por 0.00245 por 411 divido 400, aquí toca un paréntesis, 413 por inverso log a la menos 3. El resultado para tres cifras significativas va a ser de 0.200 atmósferas. Bien, para más ejercicios no olviden pulsar donde dice más ejercicios o dirigirse a la descripción, donde además encontrarán el enlace a los fundamentos teóricos de ese capítulo de la química de gases. Si les gustó no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.